Música Estoy en esta hermosa casa de día del jubilado y el pensionado del Instituto de Crédito, conocida como el Tabachín. Les presentamos este informativo para los adultos mayores. Bienvenidos a Notas Plateadas. Soy María Teresa Sosa. Música Hoy voy a contarles sobre otra casa de día que está en Coautla. Música Esta es una de las 12 casas de día atendidas por el sistema DIF de Morelos. Y en ella acuden cerca de 60 personas adultas para recibir diferentes servicios como atención médica, servicio de enfermería, atención psicológica, orientación en trabajo social, servicio de comedor, actividades recreativas y culturales, talleres como bisutería, tejido, repujado, talabartería, panadería, invernadero, bordado y pintura textil, entre otros. El objetivo de estas actividades es fortalecer la salud física, mental y emocional de los adultos mayores, tal como nos cuenta Guillermo Leiser, quien desde hace 8 meses asiste a esta casa de día del DIF en Coautla, Morelos. Para mí ha sido algo increíble participar con gente de mi edad, jugar dominó, aprender computación, aprender el teatro guiñol, guitarra y además que pasamos muy bien nuestra estancia aquí. Cuando llegamos lo primero que nos ofrecen es una bebida caliente, nos dan fruta y galletas o algo. Ya de ahí salimos a tomar nuestras labores. Todos los adultos mayores que tengan 60 años cumplidos pueden acceder a este servicio. Lo único que necesitan es acudir con dos tutores responsables que cuenten con identificación oficial, dos copias de acta de nacimiento, CURP, credencial para votar, credencial del INAPAN, carnet de citas médicas y dos fotografías tamaño infantil y un pago mensual de 150 pesos. Este espacio se ubica en Avenida Constituyentes sin Número, en la colonia centro del municipio de Coautla y brinda servicios de 8 de la mañana a 3 y media de la tarde. Los adultos mayores tienen una convivencia intergeneracional y realizan actividades que previenen el deterioro cognitivo. Si están interesados en conocer más acerca de este servicio del DIF Morelos, comuníquense al 01735 354 2325 en Coautla. Ahora ya saben que si viven en Coautla, pueden acudir a la casa de día del DIF y ponerse activos. Pero si viven en Cuernavaca y son jubilados y pensionados, pueden acudir a esta casa de día del Instituto de Crédito. Esto fue Notas Plateadas. Soy María Teresa Sosa. Hasta pronto. Notas Plateadas.